Ah, la verdad es que estoy un poquito desmotivado, no lo voy a negar, porque estaba haciendo un live en TikTok. Y bueno, resulta que me cagaron, me bañaron por supuestamente dar contenido de no sé qué, así que voy a continuar acá en Twitch, lo que empecé en TikTok, no creo que volver a TikTok, de hecho voy a estar más activo acá, por si acaso, así que voy a, yo creo que en TikTok voy a dejar un gansaje ahí clavado, venga, se va acá, y quizás en TikTok puedas repetirlo, a través de un live pueda repetir esto que voy a hacer ahora. Entonces, Entonces, ¿qué pasó? De que yo había matado a la maldita gárgola, y lamentablemente, y digo luego así, lamentablemente, justo cuando la maté, TikTok se le ocurrió bañarme, fue una cosa que yo no hice, que he contenido sets para nada, si esto es lo que ustedes están viendo es lo que pasa, y de hecho, fíjese el traje que estoy ocupando, y no es el de Kirby, sino que es este, porque justamente, me, en este tapita, conseguí el traje secreto, así que voy a volver a repetir, matar la gárgola, tuve que editar el save, para que me volviera a aparecer el jefe, y volver a aparecer en este escenario. Pero al mal tiempo, buena cara, por ahí no, salgan las cebollas, quizás sea un poco más rápido ahora, porque esto ya lo pase ya, sin embargo, hay que hacer un boost, esta parte me sigue complicando, porque aquí, esta lechuga, como que, pero ya, como que esta lechuga, no me da tiempo de hacer nada, entonces, no puedo, si es que no me deja, entonces lo que tuve que hacer aquí, es una pillería, déjame intentarlo, tuve que hacer eso, esa pillería, pero bueno, en la vida y en el amor, todo se vale, una parte bastante sencilla aquí, para pasarla, y entonces aquí, lo que tuve que hacer, bueno, ahí os saqué el traje secreto, para que se vea que, que ahí está, esta parte ya la había jugado, por eso para mí, no me es tan complicado, o sea, o sea, no es tan complicado, tururururururururururur, a haceros un gustavo, un bus, y aquí esta espina, se cae perfecto, aquí, y como que, ajá, y aquí como que, ay, puta madre, hoy, pero aquí, que se siente raro jugar la misma etapa dos veces y aquí está el truco de eso de caminar despacito suave suavecito perfecto y por eso hay que hacer eso un perfecto segundo aquí nos vamos abajo con esta parte estuve mucho rato y yo creo que volver a estar mucho rato acá porque no hay no hay forma de grabar aquí y en esta parte que voy a mostrar ahora esto y sería como por acá y aquí lo te puede eso cae esto ya lo ha pasado ya ahora lo estoy grabando para que también para aquí y después lo puedo subir después y tú vas a maravillas mira no ha sido así que aquí no puedo grabar no puede conchetumar lo que estoy haciendo lamentablemente este juego no tiene modo pantalla completa perfecto no mierda por si me olvidó esa web pero bueno cosas perfecta y rompemos los bloques a mí me traigo ahora a mis panas de conchito madre que alcanza no se alcanza alcanza bien aquí después para los panas de que es en tiktok votado porque la plataforma miércala está demasiado hipersensible con las cosas que no tienen trascendencia y nada pero bueno que le vamos a hacer y aquí mejor esperamos porque la paciencia es la virtud del sabio entonces esperamos acá hola y aquí también y doble puta madre pero no me sigue costando me sigue costando no importa como estoy ya lo pasé una vez por lo menos ya no estoy tan pegado con la primera vez que que estoy mucho rato pegado bien 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 ahí hacemos eso conchitos ahí ahí perfecto y pasamos y la forma de caminarle camina igual que bonito los 60 sigo me encanta como camina yo por cierto jugué la iguana pitegai y me lo terminé por supuesto y ahora tengo ahora estoy enfrentando a este nuevo reto perfecto y aquí conchito madre pero como me va a costar un poco pasar por esta mierda como la espasa lo va a ser tan bien y ahora me cuesta hay incluso puede hacer uno de esto ahí es que esto es lo que me quema porque aquí podría dar un cv-state para no estar aquí a cada rato me acuerdo que antes había un hoyito ahí pero ya no está y bueno de nuevo aquí porque nos gusta ser masoquistas en la vida el bus está bajo pero el gustavo pero no puedo tenerlo todavía porque estoy pegado conchito madre bien 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 era ahí ese era el secreto era saltar y ahora falta esta otra parte de miércale Nos dejamos caer Nos dejamos caer Hacemos un Gustavo Esta espina se cae Perfecto, se cae Con Chimbal se me olvidó esa espina Esa otra espina Se me olvidó, se me olvidó la espinita Perfecto, ya no le asiste, ¿no? Perfecto Hacemos un Un nuevo Un nuevo Sabestate Esta parte no es tan complicada De hecho la primera vez la pasé a la primera Y ahora me están matando imbécilmente por ahí Porque hay que hacerlo como Y pasamos Muy bien Y aquí esta puerta se abre, no se abre Hacemos un Sabestate y pum por ahí Perfecto y empezamos Oh, que muerte mal No, pero ¿qué estoy haciendo? Ah, ¿por qué estoy haciendo esas cosas? Perfecto, hacemos ahí, ahí Ahí hacemos un Chilururum para que esas cosas salgan Pasamos de largo para que caiga la espina Perfecto Y hacemos un Gustavo por ahí Perfecto Ah, ya esta parte me acuerdo que sufrí mucho Ahí, perfecto, perfecto No Ah, ya Ya, bueno Abre Ya vamos, ahora sí Ya, perfecto Ahí esquivamos magistralmente Ahí Corre, 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 corre Como si no hubiera mañana Como si no hubiera mañana Aquí Bien, perfecto Esquivamos Con mucha habilidad Esa Ahí se cae esta hueá Ahí se cae ahí Perfecto Y Ah, con Semimar Ahí Esta cosa Se caía por acá Y yo pasaba por aquí Viste así Cuando nos Hacemos un Gustavo Otro Gustavo Bien Estamos llegando casi al final Uy, en esa parte perdí tantas veces Y ahora La paso tan rápido Me siento como No sé, raro Y aquí Hacemos Perfecto Hacemos un Sabestate ahí No es complicado De hecho uno puede spamear los Sabestate también ahí Perfecto Ahí Pasamos Los Ninja Ese Sabestate Poderoso también Perfecto Aquí No, mal Mal Y ahí pasamos Aquí Hacemos por ahí Y aquí viene La batalla contra la puta árbola Hacemos la presentación Esta árbola me trajo Hartos problemas En última vez No sé, ahora Bien Que no me haga ese Esa ¡Punche! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Bien ¡No, disparo que le sigue, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡A-No, no, no, no ¡Ay, no, 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 no! ¡A-A-A-A-A-A-ア形, cargada! ¡A-A-A-A-B-A-A-A-A-A-A o-A-A-A-A-A-A-A-A ambrecio! es lo más difícil de enfrentar, así que ese, 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 bien, ahí estamos perfecto, uy buen line supremo coche tu madre hijo de tu madre perfecto matamos la gárgola la matamos, no puedo creerlo de que en cuanto llegamos, mira 12 minutos 12 minutos, y en 12 minutos matamos a la puta gárgola cuando me tomo en el otro video que me bañaron como media hora, no, más de media hora, casi 40 minutos y la pasamos así que voy a hacer un save stay no sé, maté la gárgola dos veces, la maté con respaldo, podría ser y nos queda esta pura escena así que, a ver yo quiero detener la grabación en estos momentos para poder fragmentarla, y después voy a hacer otra transmisión para esta escena que nos falta así que, voy a hacer una pausa y la grabación